Las personas usuarias del espacio de Guipúzcoa llevamos años elaborando cestos artesanales de carrera. La más importancia de este trabajo es que nos sentimos orgullosos y por ello enseñamos a hacerlo en distintos talleres. Con el objetivo de llegar a más personas, preparamos este kit con la máxima participación de las personas usuarias. Para hacerlo más fácil y os salga un bonito texto, os ofrecemos este tutorial. Este es el material necesario para hacer un texto, guías, medulas, tijeras, bases y un recipiente con agua. Metemos la medula en el agua y seguidamente metemos las guías en los agujeros de la base, dejando 5 centímetros en la parte de abajo. Metemos en el agua durante 10 minutos. Sacamos del agua y hacemos el remate inicial. Pasamos una guía por delante de la siguiente y por detrás de la segunda guía. Apretamos con los dedos así hasta terminar todas las guías. Empezamos a tejer. Sacamos la medula y desenrollamos uno de los extremos de la medula. Lo apoyamos detrás de una guía. Seguimos pasando por fuera de la siguiente y por delante de la segunda. Así sucesivamente hasta que terminemos la medula por detrás de una guía. Cuando terminamos una medula, hacer el empalme. Cruzamos la medula con la que se ha terminado por detrás de la misma guía. Una vez terminada todas las medula o cuando se consiga la altura deseada, metemos el texto en el agua durante 10 minutos para que se mojen las guías. Para hacer el remate final hay dos fases. En la primera pasamos una guía por dentro de la guía situada a su derecha y la dejamos para afuera. En la segunda fase pasamos cada guía por dentro de la segunda. Vamos delante de las tres guías siguientes y la metemos hacia el interior. ¡Gracias! 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 Siguiente Para que no se suelte Para terminar Le cortamos Dos empalmes Sin Esterdernos Para que sigan Apoyados En las guías En las guías En las guías En las guías